A continuación, vamos a encontrar el valor del determinante de orden 2 por 2, es decir, de dos renglones y dos columnas. Entonces, para eso, vamos a tener que utilizar multiplicaciones que van a estar en diagonal. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, imaginemos que estas líneas que indican el determinante van a representar exactamente lo mismo de aquí arriba, nada más que ahora, en lugar de números, vamos a poner estos pequeños círculos que van a representar números cualesquiera. Pero, vamos a formar una x dentro del determinante, de tal forma que lo que vamos a hacer es una x con dos líneas en diagonal, que van a tener sus respectivas flechitas hacia este sentido. Ese es el sentido de la multiplicación. Entonces, si la flechita apunta de izquierda a derecha, quiere decir que esos términos van a estar asociados a un signo positivo, mientras que, si hacemos la multiplicación de los términos en diagonal de derecha a izquierda, estábamos indicando que esos términos van a estar asociados a un signo negativo. Vamos a continuar con el ejemplo. Ahora sí, ¿cómo va a proceder? Bien, esto va a ser igual a la multiplicación de los términos en diagonal de esta forma. Vamos a multiplicar el 4 con el menos 2. Esta multiplicación va a estar asociada a un signo positivo, de tal forma que vamos a abrir un pequeño corchete. Bien, ahora sí vamos a colocar la multiplicación de estos dos números, que es 4 por, en este caso, menos 2. Cerramos el corchete porque el signo está asociado a la multiplicación de esos términos de forma diagonal. Ahora, vamos a realizar la multiplicación de los dos términos, pero ahora con la diagonal contraria, y pues ahí ya tenemos formada nuestra pequeña x. Eso quiere decir que tenemos un signo menos asociado a esos dos términos, y de igual forma vamos a abrir un pequeño corchete. Ahora vamos a multiplicar estos dos términos, que en este caso va a ser menos 3, que multiplica a 3 positivo. Eso es lo que tenemos, y cerramos el corchete porque esos términos están asociados a precisamente lo que corresponde el signo menos, que está fuera. Ahora, esto va a ser igual a qué? Este signo positivo lo mantenemos fuera, y realizamos la multiplicación de 4 por menos 2. Entonces, en este caso, dentro de este corchete, tenemos un signo más para el 4, y un signo menos para el 2, de tal forma que más por menos nos da como resultado un signo menos dentro de nuestro corchete, y 4 por 2 es igual a 8, de tal forma que ese es el valor que vamos a poner dentro del corchete. Bien, ahora, ¿qué sigue esta parte? Esta parte sigue conteniendo un signo negativo, y abrimos los paréntesis. Ahora, aquí tenemos otra multiplicación. Tenemos menos 3 por 3 positivo, menos por más da un signo menos como resultado, y 3 por 3 es 9, de tal forma que eso es lo que colocamos ahí, y cerramos el corchete. Ahora bien, si simplificamos un poco, vamos a poner el signo igual aquí, y sobreescribimos el determinante, 4 menos 3, 3 y menos 2, de tal forma que esto a qué va a ser igual. Bueno, aquí tenemos un signo menos dentro del corchete, y un signo más fuera. Esto es exactamente equivalente a ponerlo con paréntesis. Es decir, que si tuviéramos más, paréntesis menos 8, y menos, paréntesis menos 9. Sí, simplemente cambia lo que estamos asociando. Pueden ser llaves, pueden ser corchetes, o pueden ser paréntesis. Eso depende de la cantidad de operaciones que estemos realizando. En este caso, como ya teníamos un paréntesis en esta parte de aquí, pues iba a ser un poco confuso si colocábamos otro paréntesis, de tal forma que por eso se colocó un corchete, pero la expresión es exactamente la misma. Ahora, esto tiene que ser igual a qué. Bien, en este caso tenemos más y menos dentro del paréntesis. Entonces tenemos que hacer esa multiplicación de más por menos, que da como resultado un signo menos, y ese valor de 8 se conserva. Ahora, a continuación, tenemos un menos, que está afectando a este número menos 9, de tal forma que tenemos menos por menos, que va a ser más, menos por menos es más, más el valor de 9. Por lo tanto, eso quiere decir que el valor del determinante, para este caso, que es 4 menos 3, 3 y menos 2, es igual a menos 8 más 9, lo cual corresponde al valor de 1. Y con esto, hemos obtenido el valor correspondiente al determinante de 2 por 2. Bien, estos determinantes se utilizan, bueno, una de sus aplicaciones, es para poder resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2, es decir, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, te invito a que veas la aplicación de los determinantes en un sistema de ecuaciones, utilizando el método de Cramer. De igual forma, te invito a que veas los videos que corresponden a la solución de un determinante de orden 3 por 3, es decir, 3 renglones y 3 columnas, y asimismo que veas el video, que corresponde a la solución de un sistema de ecuaciones de 3 por 3, es decir, 3 ecuaciones y 3 incógnitas, utilizando el método de Cramer, donde para todos ellos se utilizan determinantes. Bien, entonces, si te gustó el video, dale like, compártelo, y también comenta si hay alguna cosa que no quedó totalmente clara, y también puedes visitarnos en la página de Facebook, que es, bueno, de Facebook, que es Salvador Fee, y también aquí en YouTube, pues, te puedes suscribir para que tengas acceso a todo el contenido. Bien, entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!